Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos, ¿qué te depara este maravilloso horóscopo semanal? Para ti, Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se subirán cada semana. Para ti, signo de Sagitario, te dicen los maravillosos ángeles que esta semana todas tus oraciones serán correspondidas. Así que ha llegado el momento de que hables desde la conciencia, con el corazón y de que todo lo que tú pidas sea para beneficio tuyo y tu entorno. Vas a ver cómo esta semana empezarás a tener mucha paz, mucha tranquilidad, seguridad, apertura hacia nuevos horizontes. Todo lo que tú pidas se te dará, porque te dicen los ángeles que todas las oraciones que tú hagas van a ser correspondidas. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 5562-096-990. También en mis redes sociales me puedes contactar en Instagram, en Facebook, Whatsapp, me puedes mandar un mensaje e inmediatamente se te responde. Ok, en el amor te dice el universo, no postergues tu felicidad, no postergues esa emoción de volver a darte la oportunidad de sentirte amado, amada, querida o necesitado o necesitada. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, estás muy despacio, estás como muy dudoso, muy dudosa, porque las cosas van muy rápidas. Tú no te sientes listo, no te sientes lista para iniciar una nueva relación y eso es por todos esos miedos que tú tienes. Libera tus miedos, libera tus angustias, deja a un lado el pasado o deja a un lado las relaciones que no fueron favorables en tu vida, pero para eso también es importante cerrar ciclos. De verdad, termina las relaciones que tienes de un pasado con personas que fueron parte importante en tu vida como en un noviazgo, pero ahora ya no lo son. Evita el estar en ese contacto porque te estás contaminándote de toda esa energía negativa y ya no tiene caso, porque cada quien es muy importante que cada quien haga su vida o rehaga su vida. Entonces, date la oportunidad de no atarte con esta situación del pasado. Bendícelos, bendícelas y deja que caminen así como tú lo estás haciendo. Ya no postergues tu felicidad. Da un paso a la felicidad, da un paso a la libertad y vas a ver cómo las cosas comenzarán a cambiar a lo largo de esta semana. De igual manera, te dice el universo para los que se encuentran casados que tu felicidad está en el lugar en donde tú la has decidido que esté. Date la oportunidad de conocer nuevamente a tu pareja, de reinventarte como ser humano, como pareja, como esposo, como esposa y empieza a conocer nuevamente a la persona que está a un lado de ti. Acuérdate el porqué de tomaste la decisión de convivir o compartir tu vida con él o con ella. En base a eso, bueno, pues entonces date la oportunidad de empezar a cambiar, de empezar a ser una persona totalmente diferente y que si tú todavía quieres que tu matrimonio continúe, ponlo en manos de estos maravillosos ángeles que esta semana te concederán todo lo que tú quieres. Si tú crees que ya no es lugar para que tú seas feliz, pues ya no te detengas y ya no te pauses más. Busca tu felicidad, sé feliz, sal adelante y vas a ver cómo las cosas comenzarán a cambiar. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que tu felicidad no es estar pensando en quién pueda llegar a tu vida. Tu felicidad es empezar a hacer cambio de juicios y actitudes. Tu felicidad es conocerte, amarte, respetarte, valorarte, renovarte desde las cenizas para que vuelvas a brillar, para que vuelvas a salir adelante, para que tengas ese amor propio y eso sea lo que tú proyectes. Tu felicidad está afuera, no está adentro de la amargura, no está adentro del color gris, está en el color blanco, está en el color verde, está en el color de luz, de éxito, de prosperidad, de amor. Es momento que empieces a salir adelante, es momento que empieces a ver por tu felicidad y por lo que tú realmente quieres en tu vida. En tu trabajo te dice el universo que ya estás luchando mucho, hay mucho conflicto, ya empieza a ver ahí como mucha riña, es momento de que te muevas, es momento de que des las gracias y empieces a buscar otros horizontes, de que te des la oportunidad de tener un buen trabajo, un trabajo en el que tú te sientas a gusto. Y si quieres platicar las cosas, es momento de hacerlo, es momento de decir, no me siento a gusto por esto, 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 quiero que se busque una solución. Y si mi solución es salirme de este lugar, adelante. No tengas ningún miedo porque recuerda que la oración será escuchada y será correspondida. Para los que tienen negocio, de igual manera les dice el universo, ya no luches con tus empleados, ya no luches por estar levantando tu negocio. Tu negocio no necesita inversión de dinero ni inversión de mercancía. Tu negocio necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita dedicación, amor, pero tuyo, porque fue tu sueño que ahora es una realidad. Así que necesitas cuidar lo que tú soñaste, cuidar lo que tú hiciste en una realidad. No porque seas el jefe o la jefa, te des el lujo de no estar presente. Tienes que estar, tienes que trabajarlo, tienes que ser la primera opción de tu alrededor y eso tienes que buscar la manera de hacerlo, pidiéndoselo a estos maravillosos ángeles que te acompañan. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que no hay de qué preocuparse, deja de luchar, deja de angustiarte y en ese momento que tú se lo pidas a estos maravillosos ángeles, el universo te lo va a conceder. En general te dice el universo que estás llegando a una totalidad, te sientes confiado, confiada, deja que las cosas se vayan dando, deja que el universo fluye, conspire a tu favor, empieza a ser una persona de oración, de fe, de fe inamovible y deja que las cosas vayan fluyendo. En tu suerte, antes de darte los puntos de la suerte, quiero invitarte a que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos. En la caja de descripción nos puedes poner tus comentarios. Todos se leen, todos se responden. Así que ahí los esperamos. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 456. Tu día de éxito y prosperidad es el jueves y el color que te va a ayudar a que todas las oraciones sean correspondidas es el color turquesa y azul en cualquiera de sus tonalidades. Incluso el morado también te va a ayudar a que estos maravillosos ángeles estén acercándose constantemente a ti. Te voy a dar una sugerencia para esta semana. Trata de utilizar aromas frescos, aromas de menta, aromas cítricos para repeler toda la mala energía que pueda haber a tu alrededor y le des la bienvenida a la luz, al éxito, a la prosperidad. Yo te agradezco por estar al pendiente semana tras semana de tu horóscopo semanal. Gracias por ser parte de la energía de Lanza de Luz porque gracias a ti en el lugar en donde te encuentres, en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, nos están escuchando y me haces viajar, me haces llegar hasta allá. Haces que esta energía de luz llegue a cualquier parte del mundo y esto es gracias a ti. Antes de despedirme, yo te bendigo en verdad. Te protejo desde la energía de Lanza de Luz. Con este poder maravilloso que el universo me ha conferido, te doy paz, te doy salud, éxito y prosperidad. Protección para alejar cualquier mal que pueda haber en tu camino y que esta semana puedas encontrar la paz, la tranquilidad, el éxito, la salud y la prosperidad. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.